Bueno amigos de Gourmet y Buen Gusto, continuamos aquí en el laboratorio de alimentos y bebidas entrevistando al chef Evelio Núñez, gracias chef por su tiempo, ¿cómo está? Bastante bien, gracias a Dios y bienvenidos aquí al laboratorio donde se practican diferentes tipos de materias, diferentes clases y gracias nuevamente por acompañarnos en este día en la cocina mexicana Bueno chef, pues les voy a hacer unas preguntas nada más para no quitarle mucho tiempo Chef, ¿qué le pide usted a sus alumnos antes de entrar aquí a la cocina de la UR? Más que nada que tengan disponibilidad, que tengan responsabilidad, que tengan deseos de cocinar deseos de aprender y hacerles bien las cosas, porque si no hay nada de eso, la verdad, pierden el tiempo y donde el campo donde van a ir, no va a haber mucha oportunidad de elaborar Así que yo les digo y les aconsejo y les pido que tengan disponibilidad, tengan deseos de superación deseos de aprender, que la verdad que hay mucha gente como yo que les puede enseñar no uno, muchos secretos de la cocina mexicana o de todo tipo de cocina que hay la francesa, la española, la italiana, cualquier tipo de cocina que aprendan si tienen deseos lo van a lograr y espero que si los tengan Así es chef, también hay que trabajar pues con amor, vocación, ¿no? hacia la carrera de gastronomía Claro, porque este es un arte, este es un gusto que nos nace, yo cuando lo hacemos es como todas las cosas, si no lo hacemos con gusto, no nos va a salir nada entonces tengan ese gusto, ese deseo de hacer las cosas Chef, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el ramo gastronómico? La verdad tengo como unos 30 años desde que me inicié en el lavando platos hasta la fecha que ya soy un chef reconocido he trabajado en hoteles como Fiesta Americana, Sheraton, Ambassador, Camino Real la verdad hay mucha experiencia en eso, he aprendido mucho de ello Así es, tiene mucha experiencia el chef aquí en lo que es Monterrey y en México, ¿verdad? en toda la república, aparte ha viajado a diferentes países para dar clases de cocina mexicana y aprender, cuéntanos chef, ¿a qué país ha viajado chef y qué experiencias ha tenido? Bueno, el último donde fui, fui a Francia hace dos años y fui a dar un curso de cocina mexicana y la verdad fue todo un éxito que los franceses, a pesar de que no comen en Chile les preparé mole, les preparé nopalitos, guacamole y todo eso y se lo comieron muy bien y la verdad me felicitaron por ese curso que les di, gracias Sí, hace una experiencia muy padre me imagino chef, chef ¿cuál es su especialidad? Pues la verdad no tengo bien definida alguna, pero sí me gusta mucho la cocina mexicana fusionada con la francesa Fue muy interesante también eso y yo tuve lo que fue una clase con el chef de cocina regional que es cocina de aquí del estado de Nuevo León ¿Qué tal chef? ¿De dónde saca todas las recetas? Ya ve que es muy difícil encontrar recetas de aquí del estado de Nuevo León ¿Cómo le hacen? La verdad que es una tarea de investigación de todos los municipios porque sí, son algo parecidas casi todas de alguna manera van de común acuerdo en los lazados, los cortadillos pero la manera de hacerlas de cada uno de los municipios es diferente entonces más que nada es investigar un poquito y ponerle la práctica Así es, bueno esto ha sido todo en la entrevista amigos muchas gracias, muchas gracias chef nuevamente No, de qué es, al contrario, nuevamente bienvenidos y cuando gusten aquí estamos para cualquier otro tipo de recetas Bueno chef, por aquí la vamos a andar molestando, ya dijo Hola amigos, pues seguimos aquí en el laboratorio de alimentos y bebidas y ahora nos encontramos con, voltea para la cámara por favor Daniela Romero Daniela Romero, una compañera aquí de gastronomía que lo vemos que está muy ocupada preparando ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo unas quesadillas ¿Quesadillas? ¿Quesadillas de qué? Lo veo porque está como que negra la masa, como pueden ver aquí Probablemente me lavé las manos obviamente para agarrar esto porque se trabaja con mucha higiene aquí en el laboratorio de alimentos y bebidas ¿Qué quesadillas de qué? Son de cuitlacoche, de flor de calabaza y de champillones Oh, qué interesante Y bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Las tortillas? Ajá, estamos haciendo las tortillas y luego mi compañera las está reñalando En este caso es de masa de azul Y tiene ahí dos, tres ingredientes diferentes Unas son con cuitlacoche, otras son con flor de calabaza y otras son con champiñones Ya el gusto de las quesadillas depende del cliente, ¿no? Porque estas van a ser como si estuviéramos en un restaurante que el cliente solicita de mistas Entonces aquí tiene una variedad Al cliente lo que pida o no Así es, y tiene una excelente variedad Recién hechecitas Y buen provecho Así es, muchas gracias chef Y miren, pueden estar viendo cómo las están friendo ahorita las quesadillas Sí, ya ahorita le vamos a presentar ya cómo se verían ya el plato terminado Nuestra presentación, ¿sí? Con nuestra presentación Es importante decir que esto es alta cocina mexicana, ¿verdad chef? Creo que sí, sí, es esta cocina donde los muchachos van a aprender y van a desarrollar sus habilidades Su manera de presentarlas No nada más porque son quesadillas, simplemente tacos Sino que darle un filis a ese tipo de platillos, ¿no? Darle un toque personal, algo que resalte para que sea el plato atractivo hacia el comensal Aquí estamos preparando ya nuestro plato final Con la salsita que acabamos de hacer Como decía, es salsa de chorizo con tomatito Y aquí vamos nuestra presentación Aquí vamos a tomar un toque de Como es muy mexicano El platito con guacamole Y sus totopitos que no faltan Y ahí tiene su presentación ya del platillo ya terminado Es como se vería El platillo de las quesadillas Al gusto Ya terminado Bueno, chef, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la sección de Gourmet y Buen Gusto Y nos despedimos, amigos, muchos saludos Nos vámonos sin antes desearles un ¡Buen Progreso!